Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Con la siguiente nota que nos preparó Rigoberto Plasencia sobre la fondista mexicana Marisol Romero, quien ganó dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y ahora se está preparando para los Olímpicos de Londres. Aún es un gran recuerdo cuando la fondista mexicana Marisol Guadalupe Romero hizo vibrar el estadio de atletismo en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. Esto para ganar los 5 mil y 10 mil metros. Marisol desde ese momento cambió su vida, pero no fue causa de que ella cambiara. Mi vida es la misma que era antes, sin embargo ahorita me encuentro un poquito más motivada para seguir haciendo lo que más me gusta hacer. Estoy contenta porque fueron unos Juegos Panamericanos, ya tiene hora, así que ya tiene un tiempecito, en los que pude ver a mucha gente que le gusta el atletismo, que lo disfruta. Creo que mi vida sigue siendo la misma, nada más que con ese pequeño cambio. Ahora la atleta está enfocada y pensando en un solo objetivo, los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde participará en la prueba de maratón y donde ya consiguió la marca. En Cadena 3 Deportes, Rigoberto Clasencia. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.